Resident Evil The Darkseid Chronicles en el primer juego, en esta oportunidad haciendo un repaso de los eventos transcurridos tanto en Resident Evil 2 como Resident Evil Code Verónica, aprovechando además para introducir un capítulo completamente inédito tal y como pasó con Umbrella Chronicles, titulado Operación Javier, donde se nos narran los orígenes de la relación entre Leon y Krauser. La jugabilidad es básicamente la misma que conocimos en la primera entrega, es decir, un raid shooter en primera persona en donde el juego nos irá llevando por los distintos escenarios, así como si fuese un tour, mientras que nosotros nos encargaremos de abatir a puro coitazo a cuanto enemigo nos pongan enfrente, otorgándonos una premisa simple pero divertida, la cual estará centrada básicamente en ir disparando a las hordas de enemigos mientras permanecemos atentos a nuestros alrededores, ya que habrá todo tipo de objetos que irán apareciendo con bastante frecuencia, ya sea a la vista o escondidos en determinadas partes del escenario, por lo que deberemos estar muy pendientes a esto y por sobre todo reaccionar con rapidez. Entre las cosas que podemos encontrar tenemos hierbas, spray de primeros auxilios, munición para las diferentes armas y a diferencia del juego anterior, acá contaremos con una serie de archivos en formato de audio con información más que interesante, ya que nos pondrá al corriente de sucesos que, si bien tomaron lugar en algún punto de la historia, nosotros hasta el momento ignorábamos por completo. Volviendo a lo que es la jugabilidad, si bien esta se mantiene prácticamente intacta a lo que vimos en la primera entrega, vale mencionar que, a su vez, también se encargó de pulir algunos elementos, como por ejemplo el hecho de que ahora no estamos obligados a consumir las hierbas ni bien las obtengamos, sino que el juego nos permitirá almacenarlas, para usarlas cuando realmente las necesitemos, o el uso de las granadas, las cuales ahora pasan a estar un tanto restringidas, en el sentido de que ya no las podremos usar cuando nosotros queramos, sino que habrá que equiparlas primero. Al igual que su predecesor, este juego también cuenta con la posibilidad de jugar en modo cooperativo. Aunque por desgracia, debido a las limitaciones de la consola, recordemos que el juego había salido originalmente para la Wii, al equipo se le hizo imposible introducir un modo online, motivo por el cual el equipo desarrollador decidió incorporar un sistema de ranking en donde podías subir tus puntajes y así, de alguna manera, comparar tus habilidades con jugadores de todo el mundo, según las palabras del productor del juego, Masachika Kawata. En lo que respecta a la historia, si bien la mayoría son revisiones de sucesos que ya conocemos, este título se toma ciertas libertades que, contrario a lo que uno bien podría llegar a pensar, enriquecen bastante lo que es la calidad narrativa del juego. Dado que, por ejemplo, en el escenario Memorias de una ciudad perdida, veremos a Claire interactuar con Ada. Una cosa muy loca, ya que en Resident Evil 2 ni siquiera llegan a cruzarse. De hecho, hay una escena en la cual veremos a Claire plantearle a Leon por qué es que éste está tan empecinado en confiar en Ada, cuando es más que obvio que las actitudes de la mina dejan bastante que desear. Entonces, a medida que uno va jugando, nota verdaderamente una profundización en cada uno de los personajes. Algo muy bueno realmente, ya que en los juegos originales capaz no tuvieron muchas oportunidades de hacer. Donde los momentos de interacción entre los personajes son más bien escasos, sobre todo en el caso de Leon y Claire, quienes, si bien se comunican por radio, son pocas las escenas que tienen juntos. Algo que, por desgracia, el remake, a pesar de ser un excelente título, no sólo no fue capaz de mejorar este aspecto, sino que de alguna manera hasta lo empeoró. Otro detalle que me gustó mucho fue que en el escenario Juego del Olvido, cuando nos encontramos escapando de la prisión, habrá un momento en el que Steve se pondrá a llamar a varios zombies por su nombre. Esto debido a que, al haber compartido Zelda con ellos, se ve que conocía a varios. Lo cual, si lo pensás detenidamente, tiene bastante sentido. Otra cosa que le aplaudo al juego es lo excelentemente bien que está manejada la pelea contra jefes, haciendo una mención especial a la batalla contra Steve, la cual, para esta ocasión, se trata efectivamente de una pelea y no de una persecución de apenas tres segundos. Y lo mejor es que el juego usa muy bien esta excusa del cooperativo para traer, por primera vez a la mesa, una combinación de los hermanos Redfield, haciéndole frente tanto a la mutación de Steve como a la mismísima Alexia en la batalla final del escenario. La verdad, yo no sé si a Colt Verónica en algún momento le harán o no un remake, pero en el caso de que lo hagan, me haría muy feliz, realmente, que tomaran nota de cómo hicieron esta pelea en particular, sobre todo por la música. Onda, no sé qué le pasó a Capcom, pero se ve que andaba con la inspiración medio al palo, ya que no sólo supo agarrar un segmento del juego original que era sumamente corto para transformarlo en una pelea contra jefe, sino que además se fue al recarajo con el tema de la música, porque es impresionante realmente el tema de batalla que usaron para esta pelea. No obstante, hay que decir que la joyita del juego es la historia inédita que trae, es decir, Operación Javier. Este capítulo que, como ya dije, narra los orígenes de la relación entre Leon y Krauser, previo a los acontecimientos de Resident Evil 4. Sobre este tema, ya existe un video acá en el canal, explicando en qué consistió exactamente la Operación Javier, y de qué manera conecta con los juegos, entre otras cosas. Por lo que, si todavía no lo viste, ahí abajo en la descripción te voy a estar dejando el link para que lo veas. El capítulo en sí está bastante entretenido, aunque lo malo es que el juego básicamente te obliga a que primero juegues los escenarios correspondientes a Resident Evil 2 y Resident Evil Code Verónica, ya que los capítulos de Operación Javier los iremos desbloqueando conforme Leon vaya recordando todo lo que vivió. Ya que, para esta ocasión, será él quien tome el rol de narrador, a diferencia del Umbrella Chronicles, donde lo teníamos a Wesker. Lo cual, para mí, fue uno de los elementos más atractivos que tenía el juego, ya que, por primera vez, se nos permitía revivir la historia que ya conocíamos, pero desde la perspectiva de uno de los villanos. A ver, acá no es que esté mal, pero digamos que para un título que lleva el nombre de la organización antagónica número uno que tiene la saga, lo preferente hubiese sido usar a un villano como narrador y no a uno de los héroes. De hecho, en lo que es Wesker, me sorprendió la poca participación que tiene éste en el juego, dado que su papel acá se reduce prácticamente a un cameo. Entonces, bueno, habiendo señalado los puntos positivos del juego, pasemos a mi parte favorita, el hate. No, en serio, el juego no es que tenga cosas malas per se, sino que en comparación a todo el material que tenía la primera parte, sobre todo a la hora de desbloquear nuevo contenido, en este aspecto de Darkseid Chronicles, digamos que no supo estar a la altura de su predecesor. Uno de los puntos más llamativos que tenía la primera entrega era la cantidad de escenarios ocultos para destrabar, los cuales, muchos de estos, requerían que el jugador, como mínimo, obtuviese rango A en determinadas misiones, como el escenario titulado Death's Door, donde pasábamos a controlar a Ada Wong, y se nos revela que fue de ella tras su presunta muerte en Resident Evil 2. Un escenario llamado El Cuarto Superviviente, donde controlábamos a Hank, y por último, la segunda parte de Legado Oscuro, siendo este considerado como el verdadero final del juego. Entonces, con tanto material oculto, y que además aportaba cosas nuevas al lore de la franquicia, esto motivaba al jugador para que intentara obtener el mayor rango posible, y de esta manera ser capaz de jugar estos escenarios, que de otra forma permanecerían ocultos. Mientras que en The Dark Side Chronicles, todo este apartado es bastante flojo, dado que lo único que seremos capaces de desbloquear, será una versión alternativa de un capítulo que ya jugamos, con la diferencia de que acá lo haremos desde la perspectiva de Krauser. Qué sé yo, la experiencia en sí está buena, aparte tenés dos finales para sacar, pero digamos que si lo tengo que comparar con su predecesor, por lo menos en este apartado, el juego se queda medio cortina. Al margen de eso, también seremos capaces de desbloquear trajes alternativas para los personajes. Porque claro, todos sabemos que al jugar un juego en primera persona, donde al chaboncito no le puedo ver ni la cara, lo que más quiero es ser capaz de poder cambiarle la ropa. Pero bueno, como ya dije, de resto, la verdad que es un juego divertidísimo, el cual da gusto jugarlo una y otra vez, sobre todo si lo podés hacer en compañía de un amigo. Aunque eso sí, sí podés tratar de conseguir tu move o de última jugar la versión de Wii, ya que si lo emulás, como que la calidad de la experiencia se te va pa' la mierda. ¡Ay, sí, papá! ¡Mirá lo que son esos clics! ¡Pero por favor, cuánta inversión! ¡Carajo! ¡Aaah! Si el video te gustó, te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste. Y ya que estás, metelo un clic a la campanita que está ahí abajo, así te avisa cada vez que subo nuevo contenido. Como siempre, quedás más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Y para estar todavía más en contacto, no olvides que también me podés seguir en Twitter. Yo de momento llego hasta acá, por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video. ¡Hasta luego!